En cuanto a mi personaje, es un personaje, un campesino que es solidario con Gilbert y la guerrilla porque es un personaje que protege a esos guerrilleros en contra de la invasión norteamericana con la cual nunca he estado de acuerdo. Así es que yo me siento muy bien con la interpretación de este personaje y con la solidaridad prestada por él. Y por mí, que en ese aspecto nos parece muy poco, puesto que yo también he sido solidario con los movimientos revolucionarios que han habido en mi país y eso me acerca más a este trabajo que estamos haciendo.